Vuelvo despacio, yo si soy fatal Si aceleros que eres suicida, que no tengo salida Que mis días están llenos de tu histeria, tú me encadenas La risa es porque nunca maduré, ni si le suelto un sequio porque ya teme Todos los recuerdos que son polvo en tu cenicero Que rojo para variar, no le das tiempo a protestar Ya me disfrazaste de maldad Todo es tan cómodo en tu sofá, que no hace falta ninguno más Ya me colgaste en la pared, y me das vueltas cada vez Si cada día tuyo viene un dolor, tal vez yo quiera tu almasaje ver Tal vez yo quiera tu almasaje ver Cierto despacio es ser más brutal Si me acelero ser un animal Que no se dé medida si me anima algo que corre por mis venas Tú que me das La rabia es porque nunca me encontré en la calma Cuando te emprendí Me anima mis desveros y complace todos mis deseos Tan fácil es de olvidar Y no le das tiempo a protestar Ya me disfrazaste de maldad Todo es tan cómodo en tu sofá, que no hace falta ninguno más Ya me colgaste en la pared, y me das vueltas cada vez Si cada día tuyo viene un dolor, tal vez yo quiera tu almasaje ver Y no te papieras de hacerlo D ahIO Ni de mi Ni muy Ni deاب Ni de ensadina Ni de Ni de Ni de Ni de Ni de No me das tiempo a protestar, ya me disfrazaste de maldad Todo es tan cómodo en tu sofá, que no hace falta ninguno más Ya me colgaste en la pared, y me das vueltas cada vez Sin nada de tuyo me dio un dolor, al ver yo quiero tomar tu piel Al ver yo quiero tomar nadie